Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a Testimonio Stereo Stereo Telling, Extractivismo Canadiense en Territorios Afectados por Genesidio. Mi nombre es Gabriela Jiménez y yo formo parte de CAIRES. El día de hoy vamos a hacer uso de interpretación en inglés español en la parte inferior de su pantalla hay un icono de un globo y si están en un teléfono pueden dar clic en los tres puntos en la esquina derecha. Seleccionen interpretación y el idioma de su preferencia. Si hablan español e inglés no necesitan activar la función de interpretación gracias a Paulina Baez, la intérprete. Por favor recuerden apagar su micrófono si no están hablando y pueden utilizar su cámara. Extractivismo Canadiense en Territorios Afectados por el Genocidio. Por favor de tener en cuenta que hay interpretación disponible en español e inglés. En la barra inferior de Zoom encontrará un icono de globo. Si está en su teléfono móvil u otro dispositivo encontrará la función de interpretación haciendo clic en los tres puntos. Haga clic en el icono de interpretación y seleccione su idioma de preferencia inglés o español. Si habla inglés y español puede dejar la función de interpretación desactivada. Gracias a Paulina Baez quien es la intérprete. Además asegúrese de que su micrófono esté apagado y sea consciente del estado de su cámara. Quiero asegurar que todo el mundo ya haya podido entrar. El día de hoy nos reunimos en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas de la isla de la tortuga y le damos las gracias a estos pueblos por darnos permiso de reunirnos en estos territorios. Reconozco a las comunidades tradicionales Huron-Wendat, Seneca y Mississauga New Credit. Estos pueblos que han estado aquí durante miles de años honramos las luchas y las vidas de las personas que defendieron esta tierra y territorio. Reconocemos las y los ancestros y la tierra y el territorio. Ponemos nuestra oreja, nuestro oído ante el suelo y escuchamos a Decree, Dene, Anishinaabe, Dakota y Lakota, Inuit, Blackfoot, Inu y todos los pueblos que vinieron antes que nosotros y los que están por venir. Una infinidad de comunidades. La descolonización y la apertura de los territorios que permitieron los tratados. Afirmamos nuestras relaciones con la tierra y el territorio y respetamos a las comunidades. Reconozco la tierra de Huron-Wendat, Mississauga, los pueblos indígenas. Y quisiera agradecer a Conor Ceparsen, quien escribió este reconocimiento territorial para Kairos, Canadá. El impacto del extractivismo canadiense ha tenido impacto en muchas partes. El día de hoy vamos a conmemorar dos libros que hablan sobre el extractivismo y honran el testimonio y la narración, la narrativa y los relatos de la defensa de la tierra y el territorio. El libro Testimonio, Mineria Canadiense, editado por Catherine Nolan. Los testimonios en el libro y las historias de las abuelas son constelaciones que guían el enfoque indígena a la defensa de la tierra y el agua. El día de hoy escucharán a cuatro personas que responderán una pregunta a la moderadora, compartirá su reflexión y cerraremos con una sesión de reflexiones y conclusiones. Les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera también agradecer a la Red de Solidaridad Atlántica y también los co-patrizanadores del Global Social Justice Project en Cape Breton, Solidaridad de Fredericton, Atlantic Human Rights Center, Mining Watch Canada, Department of Human Rights en St. Thomas University y en la Red de Solidaridad de Guatemala. Joan Baxter es una autora y periodista que durante tres décadas vivió en distintos países de África. Su investigación se enfoca en la justicia medioambiental, el neoliberalismo y las industrias extractivas. Bienvenida, Joan. Joan, tu micrófono está silenciado. Joan, y si les pido disculpas. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias a todas y a todos. Gracias a las personas que organizaron y patrocinaron este evento. Una hora no es suficiente tiempo para contar todas las historias que se incluyen en estos dos libros. Puede ser muy doloroso leer estos libros, pero también son libros muy inspiradores. Las historias que cuentan de comunidades indígenas que defienden tierra y territorio a pesar de las atrocidades a manos de industrias extractivas y sus acómplices y estructuras estatales. Son historias que todas y todos deben de leer, especialmente aquí en Canadá. Los testimonios son testimonios poderosos y dolorosos y también se mezclan con historias de pequeños hitos y logros y la experiencia y la determinación de las personas. Y la colaboración entre comunidades indígenas, la solidaridad entre tantos distintos actores es inspirador. Y en el caso de Molten Gas, espero que también podamos hablar de eso porque eso también es un logro que se debe de celebrar. Las historias canalizan la desesperanza y el coraje. Estas historias nos inspiran a ser más constructivas con nuestra energía porque podemos ver lo que se hace, lo que se puede lograr al luchar estas injusticias y se puede convertir estas emociones negativas en actividades, acciones positivas. Gracias Jackie y a todas por la invitación y gracias a todas y a todos los que contribuyeron a estas obras. Estoy muy impresionada por los relatos que he leído. Y este evento desafortunadamente es un evento muy oportuno. Incluso ahora, en este momento, hay tensión y violencia en el store en Guatemala y que los dueños de esa minera, los dueños de esa minera no están respetando las leyes nacionales y hay una campaña de terror otra vez. Y esto es lo que se ha documentado en testimonio. Adolfo Isch fue asesinado en 2009 y 11 mujeres fueron violadas, entre otras atrocidades que están documentadas en el libro. Y me interesa mucho escuchar de todas nuestras presentadoras el día de hoy que podrán hablar mucho más sobre los daños de la industria extractivista en los territorios indígenas y también examinar el papel que juega Canadá en estas atrocidades. Como dije, una hora es no suficiente tiempo para cubrir todos estos temas, entonces no quiero ocupar más tiempo. Vamos a comenzar. Quisiera comenzar, si puedo, con una pregunta para Isabel Solis. Isabel Solis es una abogada maya quiche y defensora de derechos humanos sobreviviente del conflicto armado en Guatemala. Isabel, la pregunta es sobre los temas del libro Testimonio. Se centran en el genocidio y el territorio. Puedes hablar sobre tu relación con el territorio, como tu experiencia como mujer quiche, cómo se cruza el genocidio y la minería canadiense en Guatemala con esta experiencia y cómo se refleja esto en la situación actual en el store. Bueno, no entendí si empiezo a hablar. Sí, adelante, Isabel. Gracias, perdón. Bueno, buenas tardes a cada una de las personas que nos escuchan. Y gracias por este espacio para compartir la situación que vive Guatemala. Pero parto con las preguntas que ustedes me hacen, especialmente con este libro que ustedes entiendo que han escrito y me parece interesante, que se basa en testimonios. Esto me parece un aporte por medio de la cual muchas personas, comunidades, familias, pueblos, incluso países, pueden entender este sistema de muerte que han implementado las empresas, especialmente canadiense, aquí en Guatemala. Pero quisiera partir de, como la pregunta que se me hace es, ¿cuál es mi experiencia en cuanto a relación que tengamos con la tierra? Quizá para las personas que no crecieron en el seno de los pueblos originarios es difícil que nos comprendan o de nuestra parte también nos es difícil explicar en otro idioma que no es lo nuestro, lo que realmente sabemos o lo que es nuestra relación con la tierra. Pero intentaré explicar de alguna manera y espero que pueda trasladar la idea y si tienen preguntas, pues también con gusto. Pues desde que nacemos, ¿verdad? Nacemos, para nosotros la tierra es nuestro ser, somos parte de esa tierra, nos sentimos protegidas por ella y por eso es que nos enseñan que también la tierra es medicina, ¿verdad? Incluso nos encanta el aroma de la tierra porque es nuestra madre. Mi comunidad, por ejemplo, es productora, es productora, es productora, es productora de frutas, también es productora de diferentes formas de crianza de animales. En ese medio crecí. En ese medio es que conocí la relación nuestra con la naturaleza. Desde que crecí, desde niña, pues aprendí a cuidar animales, diferentes animales, las plantas, de la cual nos alimentamos, ¿verdad? Desde entonces nos involucraron la importancia del respeto hacia la tierra y a los animales, ¿verdad? Cada uno de esos elementos con los cuales convivimos porque pues sin ello no podríamos vivir, ya que necesitamos de todo, cada uno de esos elementos. Realmente desde niña, cuando nacemos en las montañas y supongo que muchas de las personas que están participando también tienen esa experiencia, incluso quizá las seguimos teniendo. A veces jugamos en las montañas, ¿verdad? Pero en esos juegos resultamos de alguna manera por caídas y tenemos alguna herida y nuestra medicina inmediata es la tierra. Con la tierra nos curamos, agarramos un puño de tierra y nos echamos en la herida y con eso nos curamos. Entonces, esa forma de enseñanza, pues nos inculcan desde pequeño, incluso la relación que tenemos con la tierra y también con la luna, con el sol. Pero en mi caso conocí mucho más nuestra relación con la luna, que implica la luna en cada una de las etapas de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, para mí lo que aprendí muy fuerte es la relación de la luna en el momento cuando uno quiere cortarse el pelo, si uno quiere tener el pelo largo, pues hay etapas para hacer el corte del pelo. Estoy hablando de esa etapa más o menos de un año a diez años que pude mamar ese conocimiento, que pude obtener ese conocimiento. Sin embargo, todos esos conocimientos, pues vino la guerra y nos interrumpió. Personalmente, mi conocimiento en el seno de mi familia y en el seno de la comunidad la tuve durante esos diez años. Vino la guerra, pues nos destruyeron la familia, desaparecieron parte de la familia, sobrevivimos en diferentes lados del país, y una parte de mi familia, así yo en la comunidad, etcétera. En esa etapa comprendí entonces la lucha de los pueblos, la lucha de las comunidades. Conocí la situación de diferentes pueblos. Conocí también la situación difícil que vivía en cada pueblo. Entonces, ahí, con esos conocimientos que obtuve en el seno familiar y en el seno de la comunidad, es ahí donde fuimos comprendiendo nuestra relación con la tierra, y cómo entonces cuando viene la guerra, conocimos la muerte. En ese sentido, desde esa edad conocí lo que es la muerte, la represión, las torturas, la desaparición de muchas personas, tanto jóvenes, niños, mujeres, etcétera. Eso es como una experiencia general y que la he cargado durante esta etapa de la vida. Y me identifiqué mucho con las luchas, con la defensa de la tierra, de los ríos y de los recursos, precisamente porque los sentimos como parte de nuestra vida. Entonces, defenderla es como defender nuestra propia vida. Pues para no hablar, pues, de la segunda, en donde se quiere saber, por ejemplo, qué tiene que ver el genocidio con mineras canadienses. Esto es interesante porque el caso más cercano que yo conozco y conozco muchos elementos es el caso de la minera al níquel, CGN PRONICOM, que está instalado en el Estorizabal. Esta empresa tiene una trayectoria muy larga en el país y se conoce muy bien todas sus trayectoria de persecución de persecución. Que la más reciente, eso es un reflejo en la cual ha vivido el pueblo quechí desde 1960. Sin embargo, quisiera recalcar también cuando reinicia esta minera, que fue en el 2005 al 2006, reinicia sus actividades mineras. Y, claro, casi en la mayoría de las mineras ya un discurso bien interesante. Sin embargo, la práctica es otra. En este sentido, por ejemplo, la minera canadiense, porque sí es una empresa canadiense que reinicia en el 2005 en el Estor, pues inicia con, o precisamente, de esas formas de genocidio, porque despoja, desaloja a las comunidades para poder ampliar su extracción minera. Y el espojo significa también la destrucción de varias montañas del Estor, que si han tenido la oportunidad de ver, pues son montañas ya totalmente desoladas actualmente. Es importante ver esto porque alguna gente aún a estas alturas, a pesar de que se conocen muchos elementos de esta minera canadiense, a estas alturas todavía algunos nos hacen la pregunta de por qué no reconocemos el empleo que genera la minera. Sin embargo, se ha mostrado en el caso específico del Estor, el supuesto desarrollo y el tal empleo no lo vemos reflejado por ningún lado. ¿Saben cuál es el desarrollo que ha tenido el pueblo Kekchi desde que se instale esta minera? Puedo decirles, retomando cifras que el Instituto Nacional de Estadística nos ha dado, por ejemplo, en el 2002, antes que se reinicien las actividades mineras, la pobreza en la población Kekchi, especialmente el Estor, era el 68.5% en el 2002. En el 2011, ya la minera había reactivado su exploración, explotación, la pobreza sube al 82.4%. Y en el 2018, nos dice este instituto que la pobreza en el Estor sube al 89%. Ese es el desarrollo que nos ha traído esta vez. Ha desarrollado la pobreza y la extrema pobreza en estas poblaciones. Y claro, estoy como dando estas cifras que son reales, que el mismo Estado lo ha hecho, que no son imaginados. Aparte, son las cifras de los asesinatos. Aparte, son las cifras de las mujeres que han sido afectadas por violaciones sexuales. Precisamente, hay una demanda puesta ahí en Canadá en contra de esta empresa minera que ha violentado el derecho a la vida de las mujeres y de jóvenes. Entonces, si ven, al final lo que quise relatar es un poco la vida que tuve durante los 10 años y cómo eso se transforma en una lucha permanente por defender esa vida que viene siendo violentada por estas empresas mineras que supuestamente creen desarrollo, pero lo que han traído ha sido muerte. Y ha sido muerte permanente y sistemática. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, a la hora. Muchas gracias, Isabel. Eso fue muy poderoso. Una respuesta muy poderosa, devastadora y con mucho significado. Nos ayuda a las personas aquí en Canadá que entiendan lo que esto significa en el terreno. Bueno, ahora vamos a pasar con Aniceto López y él es un organizador de San Miguel. San Miguel Ixtahuacán en Guatemala. Aniceto forma parte de un grupo que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener las operaciones de la minera Marlene y para que dejaran divertir en Gold Corp. El testimonio de Aniceto está publicado en el libro y es un testimonio muy poderoso. La pregunta para usted, Aniceto, es una pregunta un poco larga. La mujer Maya Mam, Diadora Hernández, en fuerte oposición a la minería de oro canadiense, está en la portada del libro. Diadora sobrevivió disparos en la cabeza de hombres que se cree que están relacionados con la mina Marlene. Un proyecto de la canadiense Gold Corp Inc. Puede hablar sobre los primeros años del proyecto de la mina Marlene en San Miguel Ixtahuacán y cuál fue su posición en los territorios MAM y Cipacapense y cuáles fueron algunas de las formas en que respondieron las comunidades. Adelante, Aniceto, puede responder. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Sí, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlas con un fuerte abrazo de lucha desde nuestros pueblos indígenas. Mi nombre es Aniceto López Díaz. Soy indígena Maya Mam del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde hace muchos años estuvo la mina Marlene de Montana, exploradora de Guatemala y Gold Corp de Canadá. Pues para mí va a ser un gusto platicar con ustedes si hay algunas preguntas que tengo que pasarme o básicamente es un testimonio debido a que creo que 10 minutos me conecté un poco tarde. disculpen, y si no, pues de repente le relato un poquito la historia de lucha en San Miguel. Sí, adelante. Sí, por favor, continúe con su relato. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es una oportunidad para mí comentarles que en el territorio nuestro de San Miguel Ixtahuacán, pues en 1996 llegaron unas personas supuestamente para hacer unos caminamientos en el territorio para, 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 eh, con el fin de, de ejecutar un proyecto de desarrollo, así entre comillas. Eh, y como nuestro pueblo es un pueblo empobrecido, es un pueblo necesitado de, de, de muchos apoyos, pues muchas de las personas creyeron que era un proyecto de desarrollo realmente para las familias. y, 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 y fueron manipulados, fueron engañados a través de las autoridades municipales en ese tiempo y desde ese entonces empezó, eh, eh, el proceso de ingreso de la mina que finalmente, eh, termina demostrando que era una mina de oro y plata en nuestro municipio. Eh, lo cual, pues, me da mucha pena contarlo y desafortunadamente que tal vez estoy un poco lejos de nuestros hermanos del store que están sufriendo lo mismo que, que nosotros vivimos cuando muy inició la mina. Nosotros hemos visto todo ese proceso. Yo cuando veo eso me da mucha pena, me da mucha tristeza que ellos están en esa lucha lo mismísimo que nosotros pasamos, eh, pero, eh, cuando la gente al final de cuentas en nuestro municipio, cuando se dan cuenta que fueron, fueron manipulados, allí empezó cuando las familias se dieron cuenta que, que en su terreno había oro, cual ellos no, no lo sabían, que había oro y que les habían pagado a, a dos mil quetzales, eh, dos mil quetzales, tres mil quetzales, estamos hablando de, alrededor de cuatrocientos dólares, una cuerda de extensión de terreno de veintiuno por veintiún metros cuadrados. Cuando se dan cuenta que fueron engañados y, 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 y saben que es oro y plata la que van a sacar en su territorio, empieza entonces una, 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 un reclamo, un reclamo por el precio de las tierras. Eh, lo cual, eh, se, se, se reúnen las familias, empiezan con, con el reclamo, pero finalmente no, 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 no pudieron acceder a un precio, eh, digamos, justo. Sin embargo, hubo una sola persona, una sola persona que tenía una cantidad de terreno dentro del área a explotar de la mina y le pagaron alrededor de treinta mil quetzales. Eso, entonces, generó más, más enojo de estas familias y, por lo tanto, empieza una oposición inicialmente. Eso fue en el año, eh, dos, eh, el año dos mil dos, dos mil tres. Entonces, eh, y luego, cuando después, eh, cuando la mina, eh, siguió operando, siguió trabajando, eh, empiezan algunos daños. Se ve que hay personas que, que, que se accidentaban en la mina y no hacían nada por ellos. Eh, les prometían dar dinero para solamente callarlos y después no hacían nada por estas familias accidentadas, por estas personas accidentadas. Que eran, eh, familias o vecinos del mismo lugar, pero que ya habían sido contratados por la mina. Todo eso y luego cuando se, cuando empezaron a darse cuenta que las casas, eh, las, las casas de habitación que quedaban dentro del área de explotación empezaron a agrietarse. Cuando se dieron cuenta que varias fuentes de agua, eh, fueron desapareciendo, algunos nacimientos de agua que abastecían a las familias para tomar, tanto para consumo de las familias y para bebidas de los animales domésticos, empieza más el reclamo. Entonces, eh, fue cuando, entonces, a nivel de las comunidades nos organizamos mejor, con el apoyo de la, de la parroquia, de la iglesia católica, nos organizamos mejor, se conformó Fredemi, el Frente de Defensa Miguelense, para apoyar más a estas familias, porque estas familias tenían muchas amenazas, sufrían muchas amenazas durante el proceso de reclamo. Y prueba de eso, pues, eh, la compañera Diodora Hernández, una compañera muy valiente, que no quiso vender su terreno, ella se resistió a vender su terreno, y llegó el momento en que personas desconocidas llegaron a su casa y, y trataron de matarla. No pudieron matarla, solo la bala le atravesó un ojo, por eso ahora ella quedó solo con un ojo. Entonces, eh, uno, uno de los casos, y luego, pues, varios, un grupo de compañeras, grupo de mujeres que se resistieron a, a, a la mina, fueron denunciadas, la policía vino para querer, eh, 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 digamos, detenerlas y llevarlas a la cárcel, lo cual siempre pudieron salir, porque nos apoyamos entre todos para poder apoyarlas y que no fueran capturadas. Y muchos de nosotros fuimos, eh, amenazados de muerte, porque hicimos una manifestación, me acuerdo, un, eh, 11 de febrero del, del año dos mil, dos mil once, sí, sí. Hicimos una, una manifestación y fuimos, ah, acorralados por empleados de la mina, por sicarios de la mina, y nos amenazaron de muerte. Muchos de nosotros, eh, fuimos amenazados de muerte, y para callarnos, definitivamente, ellos lo que querían era matarnos, si volvíamos a manifestar otra vez. Entonces, prácticamente, la estrategia de la mina era, ah, y, y, y eso, y ha sido siempre, seguramente, los hermanos del estor, les pasará lo mismo. La estrategia de la mina es, con, enfrentarnos a nosotros mismos, confrontarnos, es decir, la mina hace creer que los que defendemos la vida, los que defendemos la tierra, los que defendemos todos los recursos naturales, la mina hace creer que nosotros somos enemigos del desarrollo, que nosotros no queremos el desarrollo, y que estamos en contra del trabajo de, de los que trabajan en la mina. Entonces, nuestra misma gente se vuelve en contra de nosotros, y nos programan un conflicto, nos programan un conflicto, y, y hay guerra. Hay guerra entre nosotros, pero los actores intelectuales de todo, esa es la mina, en condivierno con las autoridades, porque ya las autoridades, pues, que están, tristemente, en Guatemala, están manipulados por las empresas extractivas, utilizan la fuerza pública, toda la policía, el ejército, para intimidar a la gente, y lo más triste, para darle seguridad a la compañía. Nuestra, nuestras, nuestras, lo que debería ser una seguridad pública, se convierte en seguridad de la compañía minera. Es triste eso, eso nos pasó a nosotros. Tuvimos varias denuncias, tuvimos varias denuncias, nosotros fuimos denunciados, nos costó mucho quitar esas denuncias con trabajo de abogados, y, 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 y muchos compañeros, de verdad, muchos compañeros que no soportaron las amenazas, huyeron del país. Yo tengo conocimiento que hay seis compañeros que conozco, huyeron del país, porque desde ese, desde ese 2011, en el mes de febrero, que fuimos amenazados de muerte, ellos huyeron del país, dejaron abandonado a su familia, y, 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 y yo sé, algunos han llegado a Estados Unidos, otros se quedaron en México, y entonces, es una, es una pena. Comento esto, porque realmente, las consecuencias realmente de estos, de estos conflictos, es migración, la gente huye por el conflicto, y, y la guerra entre nosotros, y el gobierno, pues, yo, yo sé que el país, en realidad, no gana mucho. Al país no le queda nada, y no sirve para todos esos daños que la mina deja. Eh, hoy en San Miguel, hay varias familias afectadas, con casas agrietadas, todavía siguen viviendo allí, y están en estas casas inseguras, y siguen viviendo allí. Eh, ha, ha quedado un conflicto, ha quedado una guerra entre familias que viven en el sector. Y, igual a nosotros mismos, nos hemos quedado un poco confrontados, ya no hay armonía entre nosotros. Eh, los que nos opusimos a la mina, hemos sido calificados de enemigos del desarrollo, lo cual no somos, solo amamos la tierra, nos sentimos en paz cuando convivimos con ella, porque nos da nuestra comida, nos da el agua, tenemos aire, tenemos posibilidades para nuestras generaciones. Pero cuando esto es amenazado, por eso nos oponemos a eso. Tuvimos también varias quejas, varias denuncias, tuvimos que recurrir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, eh, pusimos denuncias, hubo medidas cautelares, eh, en nuestro municipio, pero, eh, al final, eh, se quedó estancado, no, no pudo prosperar, debido a que, pues, realmente no, no, no contamos con bastante, este, apoyo para poder reforzar nuestro caso, para poder documentar más nuestro caso. No tuvimos muchas posibilidades financieras para poder hacerlo, pero llegamos hasta allá, las medidas cautelares que, que fueron emitidas, eh, se cumplieron en una parte, cuando algunas familias, ahorita alrededor de la mina, fueron abastecidos con agua potable. Entonces, fue obligado la municipalidad y el gobierno para asegurar de agua a estas familias. Esa es lo único, pero, pero, las viviendas, los daños ambientales, el suelo quedó muy dañado. Entonces, eh, una historia bastante dura, es un conflicto social que, que nos ha llevado a la división, y, 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 y lo más triste es que estas empresas siguen dañando, siguen lastimando a mucha gente, nuestro país en Guatemala, y a mí me da mucha tristeza, a mí me da, no sé, cuando yo me pongo a contar esto, me enoja, me pongo triste, y, 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 ¿qué va a pasar con muchas familias que están siendo golpeadas, que están siendo violadas, que están siendo amenazados? No sé. Porque, pero sí, eh, nosotros hemos dicho siempre, la verdad, que no amamos esos proyectos, no los amamos, nosotros amamos nuestra vida, nuestro entorno natural con equilibrio, eso es lo que nosotros amamos, pero esos modelos, eh, de extracción son muy malos para nosotros. Pues, es lo que puedo contar, eh, y si hay algunas preguntas, igual podría ir compartiendo, de verdad, muchas gracias por haberme cedido el espacio a los organizadores del evento, no conozco a todos, pero conozco a Jackie, conozco a Graham, conozco a Steven, conozco otras personas que quizás no puedo mencionar, pero de verdad les agradezco mucho, que ustedes también, desde sus lugares donde están, nos dan mucho ánimo, y nosotros, igual, donde estamos, seguiremos luchando. Gracias. Gracias, Aniceto. Muchísimas gracias, Aniceto. Nosotras, y nosotros aquí en Canadá, nos sentimos muy inspirados de seguir con y apoyando esta lucha. Muchas gracias por compartir su testimonio y por su valentía y la de su comunidad. Su perseverancia es impresionante. Ahora vamos a pasar a otro, al norte. Pasamos ahora con Sherry Pictou. Y ella es profesora asistente de leyes y gestión en la Universidad de Dalhousie en Nova Scotia. Y la profesora Pictou es la autora de Leyes Kutuk, Abuelas Mi'kma, Defensoras de Tierra y Agua, generando conocimiento para la acción. Es un impresionante informe, se los recomiendo muchísimo. Ahora estamos pasando de Guatemala a Nova Scotia. Hemos estado hablando de las relaciones entre el territorio, el genicidio y la minería en los territorios indígenas mayas en Guatemala. Y como mujer mi'kma, que trabaja con abuelas indígenas en toda la confederación Wabanaki, ¿puede compartir algo de su experiencia y la importancia de contar historias? ¿Qué papel juegan las mujeres en salvaguardar la soberanía territorial indígena frente al extractivismo en sus territorios? ¿Y cómo ejemplifica esto la lucha de Alton Gass? Y si tiene buenas noticias, por favor, compártalas con nosotros. Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Canadá, lo que nosotras llamamos el norte de la Isla Tortuga. Es un gran honor estar aquí el día de hoy. Quisiera agradecer a las organizadoras y mi hermana y hermano mayas. Estos testimonios son tan difíciles de escuchar, pero los tenemos que escuchar. Es fundamental que los escuchemos. Yo me he involucrado con estos dos grupos de mujeres. Uno es la lucha contra la mina CISEN en Nueva Escocia y el otro es el proyecto de Alton Gass, donde iban a excaver la sal y la iban a poner en el río. Y luego iban a llenar estas cuevas con gas natural. Yo observé que no tenían una voz, que su voz no se había representado. Y la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué están bloqueando este desarrollo? Mi preocupación es crear espacio, crear espacio para que ellas cuenten sus historias. Es una experiencia extraordinaria. Justo antes de la pandemia, pudimos reunir estos dos grupos de mujeres para que compartieran sus historias. Y las mujeres indígenas, las abuelas, son personas de espíritu, con diversidad de género. Y lo que expusieron es tan importante porque aquí en Canadá parece que hay la impresión de que hay muchos derechos indígenas. Y se ve muy bien en papel, en apariencia, a veces ganamos casos en los tribunales, pero luego cómo se implementan esos derechos es otra historia. Uno de los deberes jurídicos aquí en Canadá es consultar con los pueblos indígenas antes de que se pueda llevar a cabo un proyecto de desarrollo en sus territorios. Pero lo que estas mujeres han expuesto es lo difícil, lo entorpecido y que está ese proceso administrativo. Pero la consulta es solo con liderazgo, no es con la comunidad más amplia. Y estas negociaciones, esas consultas, están impulsadas por corporaciones, por un sistema neoliberal. Y ese es el único mecanismo que ofrece el gobierno para ejercer nuestros derechos indígenas. Las mujeres indígenas y las mujeres Mi'kmaq y las abuelas revelaron este proceso y también revelaron los puntos débiles de las evaluaciones medioambientales. También revelaron cómo se puede utilizar la ley contra las mujeres indígenas en formas muy violentas, mediante ciertas herramientas legales. El sector privado puede solicitar ciertos límites legales y las y se aprueban en la mayoría de los casos. También hay violencia por hombres no indígenas y como explicaban en Guatemala, este conflicto que se genera en las comunidades es un gran problema. Y en el caso del proyecto de Alton Gas, lo que sucedió es que la empresa contrataba a hombres indígenas y Mi'kmaq y las mujeres, al protestar, estaban enfrentando a su propia familia. Esa lucha es una lucha real. La buena noticia es que Alton Gas se retiró, se canceló el proyecto, pero también lo que ocurrió, la ceremonia del agua, la ceremonia de la luna se recuperó. Nuestra ceremonia de mujeres y toda esa defensa de tierra y territorio se hizo con ceremonia y con rezos. Y eso es algo que a veces olvidamos. Y sí, estamos muy, muy contentas porque el proyecto de Alton Gas se retiró, se canceló y esto es después de muchos años de lucha. Sin embargo, con nuestras hermanas en New Brunswick, con la mina y esperábamos que para diciembre 2020, 2020, pero North Cliff, una empresa de Banco Corporation en Nueva Zelanda, aplicaron para una extensión de dos años. Y eso nos tiene nerviosas y sabemos que Canadá es un país muy grande en la costa oeste. Aún está la lucha contra los oleoductos. Y para demostrar cómo Canadá, aunque aparente como un país muy amable de ciertas maneras, es un país que está muy motivado, muy impulsado por las empresas. Las empresas petroleras han proyectado que el gas natural va a durar hasta el año 2060. Y que esto cruza fronteras entre el norte y el sur y que los pueblos indígenas en el norte de la Isla de la Tortuga, debemos estar atentas porque el gobierno va a, por ejemplo, dejaron, abandonaron el tratado de libre comercio porque dijeron que no era democrático. Sin embargo, estas reglas, estas reglas internacionales, Canadá puede demandar países pobres como Venezuela por miles y millones de dólares si no cumplen con los requisitos o no demuestran su propia soberanía y su independencia. Eso es algo que nos preocupa, pero la buena noticia es, este es un libro muy importante y quiero agradecer a todas las personas que participaron. Este es un trabajo tan importante y es tan importante tener y contar con el espacio para estos testimonios. En el pensamiento indígenas, hay una metodología que está surgiendo y siempre ha estado presente, siempre ha formado parte de nuestra historia oral, nuestras canciones. Esto es testimonio, es un testigo y tenemos el deber de ser testigos. Y las redes de comunicación se enfocan en eventos, pero no revelan la verdad, no representan la verdad. Y este libro fue tan duro de leer, pero tan importante. Creo que es fundamental contar con esos testimonios, con ese testigo. Y necesitamos alzar las voces de estas personas, como yo lo trato de hacer con las abuelas Olistek y Mi'kmaq, las defensoras de tierra y territorio, aquí en Canadá. Y sé que hay unos casos en la corte, en los tribunales, y va a ser muy interesante en British Columbia, una comunidad indígena acaba de lanzar un caso en contra de una minera. Y esto va a ser muy interesante porque estamos conscientes y tenemos que exponer a más canadienses a esto. En cuanto a lo que están haciendo las mineras canadienses alrededor del mundo. Y van a violar los derechos humanos, si van a violar la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y todos esos otros documentos internacionales. Y estas declaraciones, sé que debo de concluir, ya se está acabando mi tiempo, pero que es importante contemplar qué significa esto para nosotras en Canadá. Es tan importante y yo creo que el papel que juegan las mujeres, que se han borrado, que las mujeres siempre se están amenazando como algo que se puede ignorar, como si las personas indígenas fuera algo que se pudiera ignorar. No es el caso, no es cierto. Estas son nuestras historias, nuestro relato, este es nuestro testimonio y el público en general tiene el deber de ser un testigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a pasar con nuestra última participante el día de hoy, Catherine Nolan. Ella es coeditora del libro Testimonio y Catherine tiene un doctorado, profesora de geografía en la Universidad de Northern British Columbia y es una de las editoras de Testimonio. Y yo tengo una pregunta muy larga para Catherine testimonio, habla de solidarizarse y dar testimonio en lugar de extraer conocimiento como un acto radical. Como coeditora tomó la decisión de centrarse en los testimonios de las personas y comunidades directamente afectadas por la minería canadiense en la Guatemala genocida y entretejer eso con llamados a la acción en términos de inversión económica canadiense y apoyo político. Como académica y activista, ¿cuál es uno de sus principales aprendizajes del proceso de edición de testimonio y las comunidades acompañadas afectadas por la minería canadiense en Guatemala? ¿Y qué deben hacer los canadienses después de leer este libro? Adelante, Catherine. Wow, esta es una pregunta muy profunda. Muchas gracias, Joan. Gracias a todas las personas que organizaron este evento y a las panelistas. Me siento muy conmovida el día de hoy al escuchar sus voces. No he podido estar en Guatemala desde marzo de 2020 y por tanto estoy muy agradecida por poder escucharla. y verlas y gracias, Sherry, también por tu presentación y veo nombres conocidos y rostros conocidos. Gracias por acompañarnos en nuestra llamada. Estoy muy agradecida que estén todas y todos aquí. Yo estoy en la casa de mis padres. Estoy visitando a mi familia por primera vez en mucho tiempo. Estoy fuera de la ciudad de Edmonton, el territorio del Tratado 6, en las comunidades de Métis. Normalmente estoy al norte de Colombia Británica, en el territorio no cedido indígena y ahora estoy, bueno, más cerca de mi familia y del territorio Métis, donde está mi familia, Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Y también quisiera demostrar mi respeto para el pueblo maya y los territorios donde trabajamos. Y creo que es muy importante hacer estos reconocimientos porque estamos trabajando en solidaridad. y lo hemos tratado de hacer en los últimos 16, 20 años y trabajando con defensoras, defensores de tierra, territorio y agua. Y esto es lo que nuestro libro documenta. Isabel y Aniceto lo han compartido con nosotras. Las personas han sido criminalizadas, atacadas, encarceladas, torturadas, violadas, asesinadas debido a su resistencia en contra de este supuesto desarrollo donde se utiliza la violencia para implementar este tipo de proyectos. Hemos tratado de trabajar en solidaridad y la solidaridad es más que ofrecer apoyo y acompañar a las personas en su lucha. Hemos aprendido. Graham Russell es mi coeditor y muchas de las personas que han contribuido al libro. Nos vemos como trabajar en solidaridad. Estamos hablando de temas y problemáticas canadienses, tanto como guatemaltecas. Y son temas que necesitamos abordar en Canadá. Y al final de mis comentarios retomar este punto que el libro es un llamado a los canadienses para entender nuestro papel y las maneras en que podemos cambiar estas condiciones. Es una pregunta muy, muy grande sobre mi aprendizaje principal y este llamado a la acción. Voy a hacer un par de comentarios que van conectados a lo que dijeron Isabel y Aniceto y Sherry también sobre cómo podemos entretejer estas conversaciones de la minería contemporánea y, como dijo Isabel, un sistema de muerte en el contexto de genocidios, la violencia estructural y estatal. Giovanni Batts tiene un nuevo libro que se enfoca en esto y se llama La Cuarta Invasión. Otra manera en la que los pueblos maya y quiche tuvieron que enfrentar la invasión de los españoles y del capital internacional que convirtió la tierra en propiedad para productos agrícolas, plátanos, etcétera. Y luego los genocidios de 1970s y 80s. En este periodo, las leyes de minería cambiaron en Canadá y pudieron aprovecharse del caos que resultó de todo este proceso. Y el gobierno canadiense lo llama un enfoque extractivo del desarrollo. Y con este libro, con las contribuciones de artistas, activistas, periodistas, personas sobre el terreno, abogados y personas de la comunidad, vemos que esto tiene una larga historia y vemos que el conflicto concluyó con los acuerdos de paz y luego se otorgaron derechos extractivistas sin consultar a las comunidades. Y esa es la violación fundamental de este periodo, de esta etapa y de este momento. Y el libro se enfoca en muchas cosas, este enfoque en la tierra, territorio, en la vida y eso es central también para los proyectos mineros y se ven guiados por políticas nacionales e internacionales. Pero el impacto principal lo sufren las comunidades locales y las familias y los y las individuos. En el libro nos estamos enfocando en la explotación mineral y el caos que genera. Y hay cuatro casos, cuatro ejemplos, cuatro luchas y cuatro realidades y las personas que más han sufrido el impacto. El problema, por supuesto, el problema es que el gobierno canadiense y las empresas canadienses eligen y hacer este trabajo en condiciones racistas, de explotación, de la impunidad, corrupción y la falta de democracia son la norma. Y nuestro gobierno diría que el gobierno en Guatemala, en Honduras, son aliados democráticos. Estos son problemas, problemas canadienses, son problemas canadienses en el terreno y que están teniendo un impacto en otras comunidades y todas y todos experimentamos la violencia. Y vinculado a lo que dijo Sherry, esto no es solo una temática de Guatemala, que las mineras canadienses, tres cuartos de las mineras en Latinoamérica son canadienses o tienen una sede en Canadá. Son temas canadienses donde se toman decisiones en las juntas directivas en Toronto, en Vancouver, en Ottawa. Y estos problemas que vemos que se repiten son problemas que se pueden predecir porque las condiciones son tales que las empresas pueden o deben de cumplir con las reglas de derechos humanos en vez de que sea algo obligatorio. Y eso es parte del llamado, parte del llamado a la acción. Muchas de las personas en esta llamada ya están participando, ya están aportando su apoyo. Y en cuanto a los aprendizajes y la pregunta sobre testimonios, no solo es el título del libro, pero también es el corazón de cómo abordamos este trabajo. Y yo hemos trabajado juntos durante 20 años, él ha trabajado directamente con las comunidades y yo más centrada en la universidad y nos hemos reunido para organizar delegaciones durante muchos años para poder apoyar estos temas. Yo he escrito sobre esto cuando estaba estudiando en la universidad hace muchos años y es un tema tan importante. Un testimonio es una herramienta, es una herramienta para que las comunidades puedan recordar eventos traumáticos y nosotras como investigadoras y activistas. Esto lo hacemos en solidaridad, escuchamos más de lo que hablamos y ser buenas al escuchar y ser testigos. Y también hemos aprendido mucho mediante la investigación de Adam Crowder en la Universidad de Alberta. Es investigación y apoyo directo a las comunidades que incluye la cosmovisión indígena. Que en cuanto, por ejemplo, a los conocimientos y cómo se genera el conocimiento, eso es específicamente para las comunidades, de conocimientos para las comunidades y se responde a sus llamados para amplificar sus voces. Y lo vemos como nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, nuestro trabajo se dirige a las comunidades de defensoras y defensores de derechos humanos y respondemos a sus peticiones en vez de extraer el conocimiento. Y esperamos que este libro se pueda traducir también en español, tenemos ya la versión en inglés y yo creo que tener una versión en español será muy importante. Y también promovemos la acción comunitaria que se enfoca en la interferencia colonial en todas nuestras vidas y comunidades y ser testigos. Y ser testigo no es solo escuchar, observar, es escuchar, responder, alzar la voz y defender. Y este libro ha sido un intento para escuchar, para ser un testigo, para alzar la voz y para que los canadienses han llamado para que las empresas canadienses sean responsables de estas acciones para que no haya solo un caso en los tribunales canadienses. Desafortunadamente, hay cientos de casos que deberían de estar en la corte, en los tribunales, incluimos el trabajo de Coy Wellness y Mary Klippenstein, abogadas canadienses que están trabajando en los casos minerales en los tribunales en Ontario. Y hay unos pasos muy concretos que podemos tomar para que un marco legislativo se pueda crear para que nuestros gobiernos y nuestras, estas empresas sean responsables. Mucho, mucho aquí hay tantas personas que están en esta llamada que conocen estas historias, estos relatos. Y bueno, voy a terminar ahí y me interesa escuchar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Joan, dice muchas gracias, Catherine. Gaby, no sé si vamos a pasar preguntas o si debemos de concluir. Gaby, no sé si tenemos dos minutos para cerrar cada ponente para cerrar y si quieres compartir reflexiones. Ok, bueno, voy a decir lo que iba a decir y luego si alguna de las o los participantes quiere decir algo, podemos cerrar la sesión. Quisiera resumirme, impresiona que hay cuatro personas contando historias muy diferentes, pero las similitudes, los puntos en común son impresionantes y los temas son tan importantes. Me gustaría ver un libro como este para cada país que he visitado en África, por ejemplo. Lo que escuchamos, Isabel habló de que la tierra es medicina y que la tierra sana. Y ella también nos habló de cómo aprendió de la muerte cuando llegó la mina. Eso es tan poderoso, tan conmovedor. Y Aniteto habló sobre la lucha contra la mina, de las personas que huyeron, de las personas que fueron asesinadas y me impresionó la valentía de las personas, su capacidad para organizarse y su persistencia, porque eso es lo único que pueden hacer las comunidades sin que la gente en Canadá cambien algo por nuestro lado. Y luego Sherry habló de la importancia del testimonio y de ser testigo. Y yo creo que ese es un tema muy importante, el concepto de ser testigo y como dijo Catherine, escuchar más que hablar, escuchar a las personas que están contando las historias y aprender de ellas y de ellos. Y Sherry también habló de esa táctica de dividir y conquistar, que siempre se han utilizado en todas partes del mundo por parte de las extractivas, porque siempre funcionan en un sistema neoliberal. También aquí en McMahá y también han implementado esa estrategia. ¿Qué pueden hacer los canadienses? A menudo me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos hacer algo? Y yo creo que una vez que los canadienses conocen que existe un problema, sí lo quieren corregir. Y este libro representa voces de una manera tan importante y que inspira acción. La primera acción es seguir escuchando y aprendiendo, porque yo aprendí mucho esta noche. Y una vez que aprendemos, podemos apoyar las acciones. Las y los canadienses están vinculados a los proyectos mineros mediante sus inversiones públicas y privadas. El mensaje para las personas que están en Canadá es que si tienen dinero para invertir, asegurarse que no estén en estas empresas o en estos proyectos extractivos. Y podemos aprender más sobre las iniciativas para que el sector extractivo en Canadá sea más responsable. Estaba leyendo de una empresa canadiense que está trayendo de extraer gas natural en Amébia. Es la misma historia y el representante de comercio responsable canadiense no está presente, no está participando para mostrar que esta empresa está causando daños muy graves. Entonces, para las comunidades y también hay una nueva ley propuesta. Esto lo aprendí de ustedes que sería obligatorio. Que las empresas canadienses cumplieran con requisitos de derechos humanos y en toda la cadena de suministro. Creo que todas las organizaciones que han apoyado este evento esta tarde. Si quieren pueden consultar esas páginas web y pueden aprender más sobre la red canadiense de responsabilidad corporativa. Me impresionó leer el capítulo de Mary Klippenstein, el testimonio, que es muy fácil quitar la responsabilidad limitada para que puedan tener todas las ganancias, pero no tienen la responsabilidad. Eso me impresionó que no es algo tan complicado. Y las personas en Canadá, una vez que conocen estos problemas, simplemente tienen que presentarse ante sus autoridades locales hasta que tomen acción. Nos encontramos en un tiempo muy riesgoso. El día de hoy hubo una reunión en la cual se estaba hablando en el que va a haber mucho interés en el extractivismo. Si es algo verde y medioambiental, yo creo que estos temas son más importantes que nunca. Y estoy tan agradecida que hay personas como ustedes que están hablando y abordando temas como este. Todo empieza, todo parte de la información, del conocimiento. Me encantaría escuchar algún comentario de las o los participantes. Bueno, me gustaría dejar que Isabel y Aniceto, si siguen conectados, si quieren compartir unos últimos comentarios con nosotros. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por escuchar, como ustedes dicen. Y también sería importante tomar en cuenta el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un tema muy candente en el país, en Guatemala y posiblemente en Canadá. Pero quiero dejar claro esto porque las empresas extractivas tienen que ver mucho con la corrupción que existe en el país. Especialmente conocimos todo ese proceso que usó la empresa canadiense cuando estaba extrayendo mina en el store y cuando desalocó las comunidades. Sí conocimos ese proceso que hacía de manera corrupta, enviaba fondos para militares y para grupos de crimen organizado quienes participaban en los desalojos. Pero ahorita también está el tema de la corrupción muy grande, ya que en nuestro país han sido cooptados los diferentes poderes del Estado en el sistema de justicia. Y también con el presidente de la república, el presidente de la república tiene que ver mucho con la represión que hubo ahora en el store y Zaval, en donde reprimieron la resistencia, que lo único que estaban pidiendo las comunidades era el cumplimiento de una resolución de la corte de constitucionalidad, de paralizar la minera y su obligación de realizar una consulta de buena fe, que claro que esa buena fe ya no existe porque la represión es una forma de callar al pueblo y eso es una forma de decir que no van a hacer la consulta y están haciendo una aparente consulta, pero es una consulta con sus trabajadores. La empresa formó un grupo de sus trabajadores y los pasó como que fueran representantes de las comunidades. Y en realidad no, no hay ni una comunidad que sí representada en ese proceso de pre-consulta y consulta que está realizando el gobierno, pero claramente lo lo harán con a pura represión. Han instalado un sistema de terror ahora en el store para que la gente pues no pelea sus derechos. Quería dejar también por último mencionarles la semana pasada hubo un cateo en diferentes viviendas de las comunidades allá del store y en cada uno de los cateos hace tres días estuvimos verificando que se están muriendo los animales como cerdos, gallinas, de la cual ellos consumen, se están muriendo y no sabemos exactamente qué clase de veneno dejó la policía en cada uno de estos, de estas casas. Pero es lamentable porque entonces no solo matan con las balas, sino que también van a matar con hambre y que de hecho ya están matando con hambre. Y gracias y esperamos que desde sus países también se pueda hacer algo. La lucha es principalmente de esos pueblos que se benefician de la minería porque nuestros pueblos no se benefician de la minería. Aquí solo se extrae. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. ¿Aniceto sigue conectado? Sí, 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 sí. Adelante, Aniceto. Lo único es de que tuve que buscar un poquito de señal aquí fuera de la casa, por eso estoy en la oscuridad, porque está un poquito mal la señal del internet aquí donde vivo, porque tuve que moverme cuando platiqué hace un ratito. Andaba regresando al campo y al llegar a la casa pues no hay buena señal. Bueno, lo que a nosotros nos queda como lección es que pienso que el pueblo canadiense y en el caso de varios canadienses activistas, defensores de derechos humanos, queda un trabajo muy fuerte de incidencia con su gobierno, porque estoy seguro que la mayoría de licencias que hay en el país, aquí en Guatemala hay más licencias de exploración y exportación minera y son de fondos de capital canadiense. Yo pienso que hay un trabajo muy fuerte de ese lado para incidir con el gobierno para que vean, verdad, que realmente no está ayudando a la población necesitada de esta parte. Yo pienso que los inversionistas deben de saber mucho, mucho, mucho que no tiene sentido que el gobierno esté generando conflicto en estos territorios donde sí nosotros aseguramos que tenemos que vivir en paz. Sin embargo, están esas amenazas. Bueno, la mina Marlin cerró sus operaciones, pero hay más licencias ahí autorizadas de exploración de parte del gobierno y en cualquier momento pueden reactivar otras. Entonces, eso es lo que sí hay que hacer, un fuerte trabajo de incidencia con inversionistas y con el gobierno en este caso. Y bueno, del lado de nosotros, pues, de alguna, de ahí sí que desde lo más profundo de nuestro corazón, agradecemos a todos aquellos que se han involucrado en nuestra lucha. Realmente de unos años que pasaron muy tristes y cómo nos sentíamos fortalecidos cuando aquella solidaridad se manifestaba desde varios lados. Y eso a mí no se me olvida y a mis compañeros y compañeras no se nos va a olvidar porque de verdad hay mucha solidaridad. Pero estamos contra un monstruo, estamos contra corriente, estamos seguros, pero tenemos que luchar para seguir adelante. Bueno, agradecido por el tiempo que me han facilitado, gracias Catherine Nolling por su esfuerzo también, con muchas delegaciones de estudiantes que venían aquí a Miguel a ver todo el desastre. Y muchos se fueron ya muy sabidos de lo que pasa y estoy seguro que también tienen algo que hacer, ¿verdad? Bueno, por el tiempo, muchas gracias, cuídense bastante y saludos solidarios a nuestros hermanos indígenas también del Norte de Canadá. He tenido la suerte hace años de visitar algunos pueblos y realmente me llena de mucha satisfacción que estemos en lucha, que también por el otro lado un poco triste porque nosotros como pueblos indígenas estamos golpeados por el interés capital. Mucho ánimo y adelante siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Aniceto. Muchísimas gracias, Aniceto. Son palabras muy poderosas y como canadiense me siento por un lado humillada y vergonzosa, con vergüenza por lo que hace el gobierno canadiense, pero también muy inspirada por todo lo que han compartido. Ha sido un evento impresionante. Gracias a todas y a todos los que contribuyeron y participaron en estos eventos. Y bueno, sin más, por el momento, por ahora, creo que nos podemos despedir y nos queda mucho que reflexionar. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Joan, por moderar y organizar y gracias a Paulina por interpretar. Gracias, gracias, bendiciones. Adiós, Aniceto. Gracias, good night. Gracias. Gracias.